Para mí no hay nada más triste que ver a una persona llegar a la vejez sin haber tenido un flash de comprensión, sin haber entendido de qué iba la vida, enredada en una trampa en busca de algo que no podría encontrar jamás y ya quizá demasiado deteriorado para siquiera planteárselo. Este es el precio terrible e inevitable que se paga por sostener la ilusión de autonomía, que es uno de los tesoros de la ilusión de autonomía. No es más que un espejismo de libertad que te tiene eligiendo entre cosas que no existen pero que el ego solícitamente te ofrece constantemente. Así que el premio del ego para sus seguidores, la forma en que los premia, es siempre la misma. Que llegues al final de tu vida debilitado, convertido en un patético buscador de sombras, te has convertido tú mismo en una sombra. Y esto hay que decirlo así, sin paños calientes, porque hay que tomar la decisión y hay que tener muy claro entre qué opciones se está eligiendo, porque el ego tiene la habilidad de adornar su oferta con un gran marco que nos impida darnos cuenta de que es una simple oferta de derrota y muerte. Pero obviamente tú eres el hijo de Dios y eres un perseguido de la justicia divina. Tienes que aprender a escuchar esto sin que el corazón te dé un vuelco de miedo y sin embargo sí que te dé un vuelco de dicha y esperanza. Porque si tú logras entender el valor de la verdadera renuncia, de renunciar a tu libertad personal, que en realidad es renunciar a tu ilusoria capacidad de elegir, a tu fantasía acerca de una libertad que en realidad nunca, jamás tuviste. Esa lúcida comprensión que lleva inmediatamente a soltar el peso, a soltar esa maleta, y dejar confiada y descansadamente que el tren te lleve a tu destino. Pero tu entrega tiene que ser total. Tiene que ser absoluta. Y si estás entendiendo esto, esa entrega tiene que ser extremadamente gozosa. Vamos a ver ahora un clip. Decía que este es el tipo de belleza que conoce aquel que se rinde. Ese que se rinde, ese que en realidad rinde algo que jamás tuvo, pero que se empeñó en sostener en contra de la realidad. Eso nos permite vivir aquí, habiendo soltado la ilusión de control. que no es más que una especie de paranoia que nos hace vivir a la defensiva, con la convicción de ser malvados y merecedores de un castigo implacable. Así vivimos en este mundo. El curso describe nuestra psicología de una forma admirable. Vivir de esta forma nos permite perder el miedo al amor. Porque hasta ahora hemos estado viviendo con miedo al amor. Y vivir con miedo al amor es tanto como vivir con miedo hacia ti mismo. Ahora, una vez que esto se logra, llegarás algún día a preguntarte ¿cómo pude alguna vez vivir de esa manera? Lo que conoce el manso es una de las características de los maestros de Dios. Es que se rinde. Como esto se hace, tú podrás amar sin medida al Dios que te salva. Hay algo profundamente conmovedor en, por ejemplo, este clip que hemos visto. podrás celebrar la vida aquí, siguiendo su plan de salvación, volviéndote completamente dependiente de Dios aquí para todo. Preguntándole, preguntándole todo a Él. Vivirás una vida de santidad. Es decir, vivirás una vida de unidad. Vivirás en constante presencia del amor. Y podrás subir al último peldaño de la escalera de la oración. Ese en el que sencillamente imites en profunda gratitud un canto de alabanza a Dios por tu ser. Esta es la belleza que se experimenta cuando nos liberamos de la tiranía del miedo. Tú tienes que darte cuenta y advertir que estás completamente agotado de esta lucha. que una voluntad separada es algo completamente desolador y condenado al fracaso y la frustración. Tienes que hacer que tu vida tenga significado encontrando dentro de ti tu profundo anhelo de rendición. De darte por completo al poder salvador del amor. Quizás hasta ahora no te habías dado cuenta del profundo desconsuelo que produce dejar que la mente te fragmente y te convierta en un pedazo de vida moribunda, desconectado de la creación. Quizás puedas empezar a adquirir la humildad de reconocer que tú eres el reino de la perfección. Y que vistas las cosas de la forma en que las estamos viendo aquí con total lucidez, el contraste es terrible. Puedes ver que yendo por tu cuenta solo hallarás fracaso y desconsuelo. Te llevarás a ti mismo a la muerte sin siquiera entender lo que estás haciendo. Convencido de que finalmente un poder extraño que es Dios te dio alcance y te dio tu merecido. En el curso se nos dice constantemente, estás dormido y tienes un sueño de oscuridad y de ignorancia y te obligas a vivir en una pesadilla. Y sin embargo el curso siempre, después de decirnos algo así, nos dice, y la maravillosa noticia, la buena nueva, es que en este mismo momento, con solo cambiar tu forma de mirar, ese mismísimo mundo hostil y temible se convertiría para ti en una sinfonía sublime. En un poema. En una tierra tan hermosa, tan llena de la luz de tu presencia, que no podría sino caer a los pies del Señor. En pura gratitud. En pura gratitud. En pura gratitud. Desde la pena. Gracias por ver el video.